El secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre, dio a conocer que sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde solicitó que se brinden las garantías necesarias para los maestros de la sección 59 del sindicato para que puedan dar clases en Oaxaca. El representante del CENTE aseguró que este gremio tiene el reconocimiento como la toma de nota del Tribunal de Conciliación y Arbitraje vigente. Díaz de la Torre dio a conocer que se está pidiendo al gobierno federal que ayude al sindicato para que el gobierno que encabeza Gabino Cue Monteagudo pueda dar certeza y garantía en este gremio y pueda seguir trabajando en favor de los y las niñas oaxaqueñas. También comentó que existe un clima de tensión entre los profesores de la sección 59 del CENTE y 22 de la CENTE en Oaxaca. Gracias. 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 Gracias.